esta cabra está preñada al pelo alpino macho burdano también está en vez de llevar estas negras y finas una cabra malagueña otra malagueña una chiva una cabra preñada otra cabra por atrás con el cuerno malagueña una chiva verata otra también chiva tipo verata retinta retinta este canal nuevo chivas cruzadas de mucha de renda de renda de mucha de 24 cabras cabras de